Todos los jueves de 15 a 17 horas, César Maciú presenta por arinfo.com.ar ¡César! Y yo ahora, me dijeron que tengo en línea a una querida amiga, a una diosa, a una gran cantante que quiero mucho. Pero, ¿estás en el aire? Estoy en el aire. Pero esa voz tan conocida, la señora Diana María, gran cantante nuestra, argentina de baladas, la protagonista de una de las comedias musicales más exitosas del mundo entero, como Cats. Y bueno, aquí la tengo, que ella me está llamando para el primer programa, Diana, gracias. ¿Cómo estás, César? Felicidades, que sea con mucho éxito. Y sobre todo que comiences hoy, que es el día en que mi ídolo máximo, supremo, mi inspirador, mi maestro, Charles Aznavour, cumple 90 años. No te lo puedo creer. Hoy, 22 de mayo. Así que te deseo lo mejor, como le he deseado a él, vía mail, también saludándolo en este día. Claro, claro, sí, yo siempre supe. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque creo que él es el compendio de la música, es el artista vivo más maravilloso, que ha escrito más de 800 canciones, sigue cantando y sus melodías nos han inspirado y nos han iluminado el alma, el corazón y acompañado nuestra vida. Bueno, yo desde que te conozco siempre estuvo en tu corazón y siempre lo nombrás y lo conoces, por supuesto. Lo tuve el gusto de conocerlo. ¿Cómo también? Y además de que me mandara una foto dedicada desde París, después de conocernos. Así que, gran emoción. Pero hablemos de vos, de tu programa. Bueno, yo acá comenzando, pero después de un año y pico de estar un poco ausente y bueno, retomando acá en el 2014, con mucho trabajo, pero con muchas ganas y con mucho amor, porque bueno, nosotros nacimos para esto, Diana, y es un placer y es dichoso de nosotros que podemos dedicarnos a la música, yo a la difusión también con el programa. Vos a tus alumnos que estás a full, con los alumnos de técnica vocal, estás trabajando. Sí, 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 ahora ya en un rato ya me empiezan a tocar el tiempo. Claro, claro, yo ahora estaba mirando la hora para poder hablar contigo y bueno, le quiero anunciar a la audiencia que la señora Diana María va a estar el jueves que viene, vas a venir. Es verdad, voy a estar ahí el jueves que viene. ¿A qué hora tengo que estar? Y comenzamos a las 3 de la tarde. Bueno, a las 3 estoy firme ahí como un soldado. Así que acá vamos a pasar, ¿vas a traer el disco de tango? Voy a llevar todo lo que quieras. Yo quiero pasar también 1500 grados, es el éxito. Bueno, cómo no, llevo lo más importante de las canciones que más me gustan a mí y las que más le han gustado al público. Y todas las baladas, sí, no lo voy a poder creer porque vos sabés que el sueño mío era entrevistarte de hace mucho, quería dedicarte a un programa y lo voy a hacer el jueves que viene para honrarte, para darte todo el amor que siempre te tengo. Y bueno, ¿sabés qué te voy a hacer? Porque hoy empezamos con un cantante que, no sé si lo conoces vos, que es el señor Cacho Castaña. ¿Cómo no lo voy a conocer? Parte de mi vida. ¿Parte de tu vida qué? Parte imborrable de mi vida porque lo que ha pasado por la vida de uno es imposible borrarlo, ¿no es cierto? Por supuesto, y más si fue con amor. O para mal, pero siempre hay que guardar lo bueno, así que guardo lo bueno. Nuestro casamiento, uno de los momentos más felices de mi vida, en el altar. Ah, sí, ya no sabía eso. Sí, mira, justo un 22 nos casamos, 22 de septiembre del 78, y por iglesia el 25, por recibir el 22 y por iglesia el 25 de septiembre. De Cacho Castaña. Así es, sí, sí, sí. ¿Y 22? Me llevó al altar. ¿Y 22 tu cumpleaños también el 22? 22 de noviembre, sí, mira, de 22 en 22. Pero, viste, el 22 es el loco, ¿o no? Me parece. Sí, es verdad. En la quiniela. Siempre lo menciona mi hijo ese número, sí, sí, sí. José, querido. Me gusta el 22 a José. A José lo voy a traer también cuando quiera venir. Bueno, José es un poeta, es un artista también, muy completo, filósofo, es un poco de todo. Como la madre y el padre. Gran pensador, mucho más que la madre y el padre. Tu amado hijo. Sí. Bueno, Diana, hoy tengo a la señora Melita Baltar. ¿Se cortó? Se cortó la comunicación. A ver si la podés retomar. Y yo tenía un tema ahí que era para vivir un gran amor, creo. Por ahí lo podemos ir escuchando y si podemos retomar la comunicación con Diana, Diana, entonces, que nos estaba contando de su hijo, José, de su actividad y del tema de para vivir un gran amor, que el autor es Cacho Castaña. Y yo quería que ella hable la historia de este tema porque tiene una historia, como ella estaba contando su matrimonio con Cacho Castaña, que fue su primera esposa. y, bueno, la semana que viene, el jueves, cuando la tengamos, yo le voy a sacar... No, no hace falta sacarle. Ella va a contar porque ella cuenta toda su actividad, toda su vida, todos los éxitos que ha tenido y que sigue teniendo como cantante de baladas, cantante romántica. ¿Está en el aire de nuevo, Diana? ¿Qué pasó? Mi amor, se cortó, pero bueno, estamos de nuevo. Un piquete telefónico. Un piquete telefónico. Diana, mirá. Te preguntaba a quién tenías hoy de invitado en el piso, en el estudio. Ella, la musa inspiradora de Astor Piazol, Amelita Baltar. Oh, mira tú, nada menos. Nada menos, sí. Amelita Baltar, gran artista, mandarle un abrazo de mi parte. ¿Cómo no? Sí, la recuerdo desde los comienzos míos cuando ella cantaba folclore. Claro, fue antes de lo de Piazola. Después apareció Piazola en su vida, viste, siempre aparece un hombre que se convierte en la importante en la vida de nosotras. Como te ha pasado a vos, Diana. Sí, así es. Con todo el amor que hiciste tu carrera y con ese gran productor que fue el productor de las más grandes estrellas de Buenos Aires, como de Jorge Porcel, de Susana Jiménez, de Moria Kazan y de todos los actores cinematográficos de nuestro cine y de nuestra música. Y bueno, fue el impulsor de la señora Diana María cuando comenzaste en los ochentas con el cine. Cuando lo conocí a él, sí que se convirtió en mi manager, cosa que no le aconsejo a ninguna cantante ni artista. No es conveniente, te digo. No es conveniente. No, no es conveniente. Salvo en algunas sonrosas excepciones, no es conveniente porque todo se centraliza, siempre estamos ahí pendiente de todo y surgen los celos, las controversias, etcétera. Yo te lo voy a contar cuando vaya. Bueno, aunque toda cantante y todos soñamos con tener una pareja que te ayude en tu profesión porque estás en lo que es muy difícil. Eso lo vamos a hablar. Para un artista es muy difícil estar con otra persona porque, bueno, es una profesión muy especial pero muy maravillosa a la vez. Diana, yo grabé, humildemente, no sé si vos lo habrás escuchado, pero yo el disco que grabé con Roberto Álvarez y Cristian Zárate, yo grabé el tema Para Vivir un Gran Amor. No me digas. Claro, entonces yo te lo quiero dedicar. Con mucho gusto. ¿Y ese tema, la musa inspiradora, quién fue? Ese tema nació en un gran amor nuestro con Cacho. Claro, yo sabía de eso. Así es. Bueno. Nació en ese año, en junio, julio del 78. Del 78 que fue después de... Después fue la cortina del teleteatro Un Mundo de 20 a 100. Con Claudio Lebrino y Gabriela Gilles. Exactamente. Bueno, Diana. Bueno. Con todo mi amor para vos y para la audiencia le digo a la señora Diana María, gran cantante, amiga, va a estar el jueves que viene en entrevista exclusiva acá en vivo en el estudio. Y bueno, Diana, para vos este tema, Para Vivir un Gran Amor. Muchas gracias. Besote. Muchas gracias y sabés que entre nosotros se dice Merd, así que mucha Merd con tu programa. Gracias, Diana. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, chao. Para vivir hay que tener un gran amor para vivir, para vivir se necesita. Un mundo nuevo descubrir, para vivir, para vivir por el camino de la vida hay que seguir con la esperanza de llegar a ser feliz, aunque dejemos otro amor en el pasado. Para vivir hay tantas cosas que yo quiero compartir, Tantos momentos que se pueden convivir, con la tibieza del perdón entre las manos. Para vivir yo necesito de tu amor, para vivir, para vivir yo necesito tu calor, tu calor cerca de mí. Para vivir, para vivir, para vivir, para vivir, para vivir, para vivir, para llorar, para reír, con la tibieza de tu amor entre mis manos. Para vivir, para vivir, para vivir, para vivir, para vivir, para vivir, para vivir hasta morir, enamorados. Todos los jueves de 15 a 17 horas. César Maciú presenta por arinfo.com.ar